Brrr, jaja, Anuel, Anuel, real hasta la muerte, baby, uah. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer, Giselle, mi nena. Tú eres una yala, y tú eres mala, baby, no te vayas. Mátame, tú eres una yala, y tú eres mala, baby, no te vayas. Mátame, oh, sé que me extrañas, oh, tú no es mi cama, baby, tú eres mala. Mátame, oh, sé que me extrañas, oh, sé que me extrañas, oh, sé que me extrañas. Amiga, pa' acá, rebota esa, pa' acá, y nos vamos, nos comemos allá. Voy con los diablos, vaya, vaya, en vivo con tus amigas, pa' acá, pa' acá. Rebota esa, pa' atrás, pa' atrás, cuando me voy, nos comemos allá. Baby, tú eres mala, tú no es mi cama, baby, no te vayas. Devórame, vale una diala Y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, oh, bebiendo baila Oh, diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre lo hacemos pero sin c*** Y se me trepa encima Y tanto mojado el clima Y con la p*** yo voy pa' encima Y me dice que rico tú me lastimas Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una diala Y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, baby, tú eres mala Tú va en mi cama, baby, no te vayas Amor, amor Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Ua, ua Me ráeme si tina y lo intoca lo iluminati Brr, anuel Ua, ua Bebecita Bebecita ¡Gracias!